17 personas detenidas por varias causas, así como vehículos, motocicletas y varios artículos recuperados son el resultado de una serie de operativos realizados por la Policía Nacional durante la última semana en Cuenca. En el informe policial además se destacó la desarticulación de una presunta banda delictiva en el cantón Ponce Enríquez, la misma que se dedicaba al robo en las minas de Bella Rica. Seis sujetos fueron detenidos, tres de ellos de nacionalidad peruana. Tenemos operativos ordinarios y extraordinarios, en el total de 927 operativos que se vienen realizando. Resultado de esto tenemos 17 detenidos en delito por diferentes delitos. Un detenido por droga, por violencia intrafamiliar, 14 detenidos por escándalo en la vía pública, 3. De su lado la policía judicial realizó operativos anticachinerías en varios locales ubicados al sur de la urbe y en donde, se presume, se comercializaban electrodomésticos de dudosa procedencia. Así también el resultado de ocho motocicletas retenidas, un vehículo retenido, una motocicleta reportada como robada recuperada, asimismo dos vehículos recuperados. Tras el allanamiento de una vivienda en el sector del Valle, la policía antinarcóticos incautó 102 gramos de estupefacientes y detuvo a una persona de 27 años de edad por el presunto delito de tráfico de sustancias prohibidas. Después de las pruebas respectivas del análisis químico, se verificó que se trataba de 23 gramos de clorhidrato y cocaína, 50 gramos de pasta de base de cocaína y 29 gramos de marihuana, más 140 dólares en efectivo, producto de la venta. El total de la droga incautada es 102 gramos de droga, lo que da un aproximado de 280 dosis. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias. Telerama Noticias